El primer lugar de la ciudad de México El primer lugar de la ciudad de México El primer lugar de la ciudad de México Está abierto ¿Y? ¿Primero eh? Sí Vamos a ver 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 Un para abajo Ya amigo, posición Poco afuera Poco afuera Voy a doblar Vamos a ver 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 Siz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo bajaste? ¿Recomendable? Sí ¡Gracias!